Un nuevo hecho de violencia se presentó en Curumaní, Cesar. Poco después de la 1 y 30 de la tarde de hoy martes, se presenta homicidio en la calle 11 con carrera séptima, a unos pasos de Villares, el ídolo. En el hecho violento, Fultimado Diomar Morado, criado de 34 años de edad, la comunidad rechaza este nuevo hecho de sangre, ya que son dos víctimas mortales las que se presentan en el día de hoy en el municipio de Curumaní. Las autoridades investigan este nuevo asesinato que enluta a una familia en Curumaní.